¡Vámonos, chiquitín! ¡Venita! ¡Sí, vamos a ver! ¡Viva, chiquitín! ¡Mirá! Que no los pueden ni ver Que no los pueden ni ver A los políticos, la gente Que la envidia es muy mal Que se metió en la política No los pueden ni ver No a todo mundo puede tocarle Hay el sueldo Desde el café Si supieran todos los compromisos Que tienen sin salir de ellos Ninguna queda Cuántas langostas tienen que comerse Cuando te lleva a su casa Un plato la entera Increíble Esa habilidad que tiene Cuando llega la campaña de corazón Porque hay que ser un verdadero experto Hacerse contigo una foto sonriendo Y por dentro está cagándose Y por dentro está cagándose la vida de Tocu Cuando se suben los suelgos No te creas tú Que por egoísmo Ni por tener más El dinero es la población El dinero es lo de menos Ellos lo hacen porque el pueblo Pero el político es como si viene a un jersey Si es barato es que no es bueno, ese esfuerzo que hace va a ponerle un volumente, está ahí sentado en el parlamento y tiene que apretar un voto, con sus amigos lo cuentan. Y él le iba a decir a este que por meterse en política lleva con la vida chupando del bote y con todos fluiré, hay que ver dónde ha llegado. Si era el tonto del colegio.